Pero digo, los chicos en las aulas, hablando de los colegios y de la educación, exigen mucho, ¿no? Sí, los chicos son nativos digitales. Ellos naturalmente ya tienen como incorporada la tecnología a través de la computadora, del celular. Nosotros estamos muy interesados, estamos en la gran revolución de la tecnología y la educación no puede estar ajena a todo ese movimiento. Así que del Ministerio de Educación tenemos varios programas que están vinculados a la robótica, a la programación. Realizamos desde el Programa Nacional de Aprender Conectados, cuando se entregan kits de robóticas, pero también tenemos capacitación para los docentes, que de alguna manera queremos fortalecer las capacidades de los docentes para que puedan acompañar. ¿Específicamente capacitación de robótica? Capacitación en robótica. ¿O en el uso de la tecnología? Concretamente tenemos capacitación en robótica. Hace tres años venimos trabajando. Iniciamos robótica en escuelas para docentes de escuelas rurales. Los docentes de escuelas rurales han recibido capacitación, no solamente la entrega de kits de robótica, sino acompañamiento para que posteriormente puedan realizar un proyecto de robótica en la institución. Y además hay otras líneas de apoyo desde el Ministerio de Educación. ¿Y cómo lo tomaron los docentes? ¿Fue positiva la reacción o les costó un poco acostumbrarse? Bueno, a los adultos nos cuesta. A veces uno le tiene miedo porque desconoce, porque son nuevos lenguajes, la programación es un nuevo lenguaje. Hay que tener un pensamiento que se llama el pensamiento computacional, que es distinto al pensamiento lineal que todos manejamos. Pero hubo mucha predisposición y la verdad que tenemos muchos docentes que permanentemente nos están pidiendo que los ayudemos y colaboremos con ellos. Así que estamos muy contentos con ellos. Y paralelamente también hacemos talleres de robótica, talleres libres de robótica para los chicos, que bueno, eso es muy interesante. Estuvimos en el interior, el Ministerio de Educación coordina con los municipios, con las escuelas, con los nidos, los núcleos que tienen los municipios también en la provincia. Y llegamos con ellos con robótica. Doctora, si bien es cierto, como usted recién lo decía, los chicos son nativos digitales, pero me parece, y usted me lo va a confirmar o no, la llegada a Tecnópolis y también lo de Infinito por descubrir, sin dudas ha sido una apertura de cabeza, como se dice, para los chicos también. A pesar de que los chicos ya son curiosos de por sí, digamos. Totalmente. Bueno, Tecnópolis fue el gran evento que nos permitió poder acercar la ciencia de manera lúdica e interesante para grandes y para chicos. Tecnópolis Federal en Jujuy fue la verdad la gran apuesta que desde el gobierno de la nación y por supuesto con el gobierno de la provincia y articulando con todas las áreas del gobierno provincial, un millón cien personas visitaron Tecnópolis. Es un récord. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Lo que significó que mucha gente volvió, explotó, como dicen todos, y ahí los chicos pudieron acercarse a la ciencia y la tecnología, conocer a divulgadores científicos, acercarse a muchos conocimientos que no les parecen atractivos. Y por otro lado tenemos la suerte de que en Jujuy fue la primera provincia que abrió el centro de innovación, como es Infinito por Descubrir, que es el gran lugar de poder aprender, descubrir y jugar aprendiendo y motivarse con proyectos tecnológicos. Ingeniera, dijo una palabra muy importante, me parece, acercarse. ¿Se lo tiene al científico, al ingeniero, así como algo muy lejano, a la persona que está encerrada con un guardapolvo blanco? ¿Hay que acercarlo un poco a la sociedad común, si se quiere? Totalmente. La difusión y la divulgación científica es muy importante para la sociedad. Ayer, anteayer, tuvimos la grata visita de una científica, jujeña, muy querida por nosotros, que es Karen Holber. Estuvo aquí en el piso también. Estuvo acá en el piso. Bueno, ella es una científica. Claro. Es una científica que... Reconocida aparte. Muy reconocida, tuvo su reconocimiento a nivel mundial como mujer de ciencia por la Fundación L'Oreal y la UNESCO, lo cual también la posiciona desde el punto de vista de la científica y del género de la mujer, que también nos congratula mucho. Pero además pudimos, el Ministerio de Educación generó espacios de conversación, digamos, con los chicos, y los chicos pudieron hablar con ella, preguntarle, sacarse la selfie, preguntarle si le costó la matemática, si le costó la física, por qué estudió en el balseiro. Y la verdad que figuras como Karen, y seguramente vamos a poder convocar a otras, de alguna manera le muestra a nuestros chicos y chicas que no es difícil ni imposible. Ella remarcó dos cosas muy importantes. La perseverancia, la constancia, ir detrás del sueño, asumer desafíos, aprender, digamos, de que si uno se equivoca vuelve de nuevo a plantearlo, y de hecho eso es el perfil de un científico. Claro. Y qué cercana también que es Karen, porque si nos ponemos a pensar, fue reina de los estudiantes, ¿no? De los estudiantes, exactamente. Entonces, para que los chicos no piensen de que, uy, no, si me dedico a la ciencia tengo que dejar de hacer un montón de cosas. No, claro, de hecho ella aquí en la nota que le hacía a Diego Grande en Canal 7 de la noche, en Noticias 7 de la noche, ella misma, él le consultó eso, ella misma decía, no, una cosa no tiene que ver con la otra, uno no puede perder, no sé, la feminidad, y después ser científico, o sea, se pueden hacer las dos cosas tranquilamente. Además ella contó que le gusta la música, creo que ejecuta el chelo, hace natación. Claro, si bien es una científica recontra, reconocida a nivel hasta mundial, también se dedica, es una persona común y corriente, que se dedica, no sé, escucha música, lee un libro, o sea, es una persona común y corriente, digamos. Tal cual, y lo que nosotros buscamos del ministerio es poder mostrar, digamos, las posibilidades que pueden existir. También en la provincia de Jujuy tenemos importantes centros de investigación, con la universidad, con el CONICET, y también el gobierno de la provincia está colaborando con centros que se llaman de triple dependencia, en áreas de importancia, como el litio, por ejemplo, o la adaptación y la arqueometría, donde también hay jóvenes jujeños que están formándose, y investigadores que vienen a Jujuy, así que estamos como muy comprometidos también desde ese sector. ¿Ingerina, siente que con estos centros y con esta cantidad de investigaciones que hay en la provincia, siente que Jujuy ha avanzado también en la investigación científica acá en la provincia? Sí, hubo un crecimiento, hubo un crecimiento en estos últimos años, de hecho, la Universidad de Jujuy ha acrecentado la cantidad de centros de investigación que se llaman de doble dependencia, Universidad CONICET, y ahora ya hay, antes dependían los investigadores CONICET de la sede Salta, ahora está la sede en Jujuy, porque realmente, digamos, la masa crítica, la cantidad de investigadores y el nivel de investigación que hay en la provincia es muy bueno, yo quiero destacar eso, tenemos excelente formación de investigadores en la provincia, por ahí también ese es un compromiso que estamos trabajando con la Universidad del Ministerio para poder visibilizar esto que recién ya hablábamos fuera de cámara, porque nos parece muy importante que la sociedad conozca y reconozca la labor de los investigadores de Jujuy y cómo muchas de sus líneas de investigación responden a problemas locales, ¿no? Los chicos que quieran empezar como a incursionar, a decir, me gustará, no me gustará, ¿se pueden acercar a Infinito por Descubrir? ¿Hay cursos, hay talleres? Totalmente, Infinito por Descubrir tiene sus puertas abiertas de martes a sábados inclusive, toda la tarde, pueden ir con la escuela, también allí, se contactan, tienen una página web o se acercan en Ciudad Cultural, hay un turno de recorrido para que vayan a conocer los distintos sectores. ¿De qué edad queda? Y desde los seis años hasta en adelante, seguramente. Y además después tienen el espacio escuela, que es un lugar donde pueden ir con las escuelas, los docentes a desarrollar alguna actividad, nosotros también con ellos trabajamos y articulamos, estuvimos en robótica allí para las chicas en la Semana de la Mujer en la Ciencia y ahora tenemos también programado varias actividades que coordinamos con el Ministerio. Ingeniera, ¿cuáles son los proyectos que tiene hoy la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia? ¿Cuáles son los proyectos que se han planteado para este 2019? Bueno, tenemos más allá de lo que es difusión, divulgación científica, como la Muestra de Ciencia Viva, que también estuvo y ya llega a más de 100.000 personas, la visitaron a la Muestra y esa tiene contenidos locales. Tenemos un trayecto formativo en Ciencia y Tecnología para docentes, que de alguna manera da respuesta a la demanda que tuvimos a través de lo del Pacto Social. Y es un trayecto formativo que tiene 11 seminarios y que va desde metodología de la ciencia en la escuela, formulación de proyectos tecnológicos, química, física, saberes digitales, matemática, sistema científico en la escuela y llega hasta el final que queremos que los docentes desarrollen un proyecto de ciencias en la escuela, institucional y de alguna manera, por supuesto, con los chicos. Las instituciones que estén interesadas, por ejemplo, en alguna charla o en alguna visita, Infinito por descubrir, ¿pueden acercarse a la Secretaría para buscar cualquier información, para sacarse cualquier duda? Infinito por descubrir coordina, digamos, de manera independiente las actividades y por otro lado, desde la Secretaría, que está en Avenida Las Vicuñas 98 en Chisla y tenemos nuestra página web en CECIT y bueno, y también Twitter y todas las redes sociales nos pueden seguir. Ahí está toda la información también. Está toda la información. De hecho, hoy estamos largando el seminario de química con docentes de la Facultad de Exactas de la UBA que vienen especialmente a fortalecer capacidades de nuestro docente. Por supuesto, los cupos ya están cubiertos y próximamente tenemos otro que me parece que les va a interesar, si me permiten contarlo. Sí, sí. Está relacionado a la enseñanza de la ciencia, se llama Apasionados por la Ciencia, porque para hacer ciencia hay que tener pasión y está a cargo de los divulgadores científicos que preparan Tecnópolis y lo vamos a hacer en Infinito. Está pensado para la primera quincena de mayo, así que también ese es otro. ¿Dentro de poco? Sí, está dentro de los trayectos de formación que tenemos. Ingeniera, mucho trabajo, mucho de capacitación también, muchas charlas, así que bueno, felicitarlos por el trabajo que están haciendo. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes que siempre están atentos a las actividades del Ministerio de Educación y estamos muy comprometidos en poder acrecentar la formación docente, pero también acompañar a los chicos en el área de la ciencia y tecnología. Gracias a ustedes. Nosotros llegamos ya a las 9 de la mañana, es por eso que vamos a ir a repasar los títulos.